La derecita. Sí, no, pero espérate, déjame terminar de hacerla, papá. ¿Sabían ustedes que Otto Circo lleva más de 50 telenovelas? ¿Cómo crees? 50 telenovelas en toda su trayectoria. Hay que ver un dato súper curioso que no sé si saben. ¿Tú sabías que su primer trabajo en el medio del espectáculo fue en un comercial de cigarros? ¡Wow! ¿Tienes saber más de Otto Circo? Acompáñenos al Asador de Juan. Adelante, Juanito. Oye, échale la derecita. Yo de aquí, en el Asador de Juan, me acompaña un grande, un hombre a quien respeto mucho, a quien admiro, y que tuve la fortuna y el honor de trabajar con él en una obra de teatro, el señor Otto Circo. Querido Otto. Querido Juan. Llegaste de Cuba, llegaste a México para hacer una pieza importantísima dentro del medio del espectáculo. No, pues yo llegué para hacer una pieza importante en la escuela porque tenía yo 13 años cuando llegué. Pero yo sabía que quería ser actor. Entonces, realmente... ¿Ya venías decidido de Cuba a ser actor? ¿Ya sabías qué era lo que querías hacer? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De dónde viene eso? De mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mis tías abuelas. ¿El talento te acompaña desde que, hijo, después de generaciones muy pasadas? Al principio no tanto, ¿eh? No, yo, bendito sea el video, de repente veo cosas mías de cuando empezaba yo. Y era igual de malo que tú cuando empezabas. Sí, tal cual. Igualito. Sí, sí, sí. Pero bueno, vas perfeccionando. Vas perfeccionando. Tú te has convertido en un grandísimo actor. Muchas gracias. Yo me convertí en un gran actor viejito. En un gran primer actor. En un gran primer actor. En un gran primer actor. Les cuento esta anécdota, fue mortal, porque el señor se intoxicó y tenía que estar permanentemente yendo al baño. Otos decía dos parlamentos y salía corriendo y daba el parlamento desde el fondo. Y llegaba por abajo, vomitando todo. Qué colmillote. El teatro para ti, ¿qué es? Pues es la vida. Para mí es mi vida. ¿Tu mayor éxito? Posdata. Posdata de todo tu mundo. Posdata. Yo recuerdo los encabezados de los periódicos al día siguiente del estreno. Increíble, sí, claro. Las notas, todo. No, 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 no. El tiempo que duró, los premios. Sí, sí, sí. Todos los premios de teatro de las tres asociaciones nos llevamos todo. Me acuerdo. Todo, todo. Todo, todo. Me atrevo a decir que es la obra de teatro que a mí me hizo madurar como actor. Estar todas las noches compartiendo contigo. A mí también. A ti también. A mí me hizo madurar como actor. Claro. Y luego me preguntan mucho, oye, ¿quién de todos fue el mejor? Dije, todos. Todos, todos. Cada quien la hizo diferente. Cada quien la hizo. Habían diferentes Vitos, Antonucci. Además, tenían pichilines diferentes. Además, además, además. Exacto. A mí me pusieron muchas veces aire acondicionado, no sean malos. No sean malos. ¿Y en televisión? ¿Qué es tu historia de televisión? También cincuenta y tantas novelas. Ok. Pero me quedan dos grabadas en el corazón. Rosa salvaje. Guau. ¿Cómo no? Claro. Y lazos de amor con Lucero. Con Lucero, claro. Esas dos tienen un lugar muy especial para mí. ¿Por qué? Porque rosa salvaje yo no la quería hacer. Me habló Plimstein por teléfono. Era todavía teléfono de cable. Claro, claro. No existían los celulares. Y me dice, oiga, mijito, quiero que me haga diez capitulitos de Rosa salvaje. Entonces le dije, luego te contesto, Valentino. Y bueno, lo acepté. Ajá. Los diez capítulos se convirtieron en 125 y lazos de amor, el trabajo con Lucero, con los tres personajes, que fue una novela que nos sacó canas verdes y nos hizo sudar sangre porque a veces teníamos dos cámaras amarradas durante toda la noche para llegar y hacer con una cámara lo de ella, lo mío, no, no, no. Tremendo. Tremendo, tremendo. Técnicamente fue terrible, terrible. Muy demandante. Y fue un éxito. Tuviste una pérdida importantísima de acompañar a la vida. Este, a quienes tenías el honor de compartir comida, salida, pláticas, hasta bohemia, hasta pequeñas bohemia. Este, y hoy no está. No. No está. Se despidió Maleni. No, no está. Este, tienes que pasar por todas las etapas. Afortunadamente yo pasé todas. Ok. Desde la rabia, el coraje, la negación. Pasé todas, todas, todas. Hasta ahora que ya estoy en la aceptación. Claro. Todos los días pienso en ella. Por supuesto. Por alguna cosa. Todos los días digo, chin, ¿por qué no está aquí para esto? ¿Y tu hija? Mi hija, feliz de la vida con su hijo. Ok. Ya tiene 19 años, va a cumplir 20. No me digas. Qué grande se hacen. Los niños se hacen viejos muy rápido. Y pues ahora vivimos los dos en el mismo edificio. Ah, porque esa fue otra. Yo perdí mi casa en el 17. Perdí mi condominio. Ah, no sabía eso, Otto. Sí, 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 perdí. El edificio lo tuvieron que tirar. Ya me hablan y dicen, oye, tres pisos arriba del mío hay uno. Uno libre. Vente, por favor, porque así te tengo a tiro de piedra. Otto, vienen varios proyectos para ti. Estábamos hablando. No se queda quieto el señor jamás. Jamás se queda quieto. Viene una telenovela, una miniserie con Disney y telenovela. No es telenovela. Ah, no es telenovela. Son tres series. Ah, son tres series. Ok. ¿Y cómo estás con la serie? ¿Estás tranquilo? ¿Te gusta el formato? ¿Te adaptaste bien al formato? Me encanta. Y la primera, el primer día que grabé, dije, esto es lo que yo quería. Claro. A toda la gente que empieza, a toda la gente que empieza hoy en la actuación, ¿qué le dirías? Si fuese tu nietecito, el que está enfrente, que dice, quiero ser actor. Entonces, respeta la carrera, respeta al público y no dejes de amarla nunca. Eso es lo que yo diría. Lo dice un grande. Otto, querido, te quiero mucho, te admiro y muchas gracias por estar en el asador de Juan. Otto Sirvón, para todos ustedes. Un aplauso al asador. Un aplauso al asador.